¡Suscríbete al canal! Bienvenidos un día más a Planeta Adelante, el programa de planetadeporte.es donde repasamos toda la actualidad de la Liga Adelante. Hoy es miércoles, tenemos que repasar todo lo que ha sucedido en las últimas horas en la Liga Adelante que ha sido mucho y muy interesante. De hecho, empezaremos el programa con un equipo que ya no está en primera división, que ha estado en primera división y que ayer por la tarde-noche nos sorprendía con una noticia. Es el Alavés que se ha cargado a Bordalás. Apunta que Mauricio Pellegrino podría ser el nuevo entrenador del Alavés. Lo hablaremos, pero hablaremos del primer fichaje del Girona, como ha sido Portu. Hablaremos también de los derechos. Quiero saber la opinión tanto de Edu Sánchez como de Javi Serrano sobre los nuevos derechos de televisión. Hablaremos de Fran Mérida. Hablaremos de Pierre, que ha criticado a Pep Luis Martí. Hablaremos de Enrique Martín y de la nueva temporada de Osasuna, aunque recordemos que ya está en primera. Hablaremos también del Lugo, hablaremos del Valladolid, hablaremos del Culebrón Florín Andone. Tenemos muchísimos temas que hablar en el día de hoy. Como siempre, estamos en directo, en el Hangout en YouTube. Podéis comentar todo lo que queráis a través del Hangout. Ayer teníamos un comentario, un anónimo, a lo largo del programa lo leeremos, porque también hablaremos del Real Oviedo. Así que durante el programa leeremos ese comentario que nos dejaron en planetadeporte.es en la parte de radio o en nuestro Twitter, arroba Planeta Delante, podréis encontrar todos los programas día a día de Planeta Delante. Así que nosotros arrancamos aquí, Planeta Delante. Visita nuestra web planetadeporte.es para leer las mejores columnas de opinión, conocer las últimas exclusivas y disfrutar con el mejor contenido deportivo de la red. El Deportivo Alavés se carga a Bordalastras lograr hace menos de un mes el ascenso a Primera División. Pelegrino apunta a su sustituto. Fran Mérida, objetivo del Deportivo Alavés tras su renovación esta temporada con el Guvesca. Porto es el primer fichaje del Girona para la próxima temporada. Pierre critica a Pepi Luz Martí por apoyar la candidatura de Miguel Concepción. Enrique Martín ve uno Sosuna en primera de forma holgada. Se trabaja igual que este año. Además, Ososuna gana la primera batalla con E por el incumplimiento de contrato. Nueve jugadores del Lugo no renuevan y quedan libres. Pablo Caballero podría salir si llega a una gran oferta. Y el Valladolid intensifica los contactos para ir cerrando la plantilla. Arrancamos Planeta Delante. Y nos marchamos con nuestro dúo de los miércoles, Edu Sánchez. Muy buenos días. Hola, buenos días, Carles. A todos los oyentes de Planeta Delante. También a Javi Serrano. Javi Serrano, buenos días. Muy buenos días, Carles, Edu y a todos los oyentes de Planeta Delante. Venga, vamos con el tema del día. Aunque no esté en primera división ya, oficialmente, no sé qué os parece. Ayer el Alavés anunciaba que no ejercía el año opcional a Bordalás y no es el entrenador y no será el entrenador del Alavés para el ascenso a primera división. Apuntan las primeras informaciones que Mauricio Pellegrino, exjugador del FC Barcelona y del Valencia, podría ser el entrenador del conjunto Albiazul. Edu, ¿qué te parece? Pues la verdad que no lo entiendo. Ayer más o menos que el Alavés lo hizo oficial cuando se estaba disputando el partido de España de la Eurocopa, pues bueno, decir que yo la verdad que no lo entiendo. Un entrenador que ya te ha subido a primera división, te ha quedado campeón y la verdad que no cuentas con él, pues ellos sabrán mejor que están allí en su propia casa, en Vitoria, y lo sabrán, pero yo la verdad que no lo entiendo. Como es que piensan que Bordalás el fútbol que hace no vale para primera, pero yo creo que se lo merecía y yo creo que era de recibo que lo hubiesen renovado para una temporada más, o bueno, para las temporadas que fueran, pero yo creo que Bordalás tenía que haber seguido en Alavés y la gente está muy enfadada por Twitter, la gente de Alavés. Javi, primeras impresiones. Sorpresa, yo creo que todo eso no nos ha acogido, pues, como bien dice Edu, y además de la forma que fue, pues yo creo que nadie se esperaba que no continuara a Bordalás en el Alavés después de la gran temporada que ha hecho. Y bueno, yo por lo que he podido leer o ciertas informaciones, todo apunta a una reestructuración a nivel de la Secretaría Técnica, donde Sergio Fernández, jugador del Hércules, un central mítico en segunda, pues, no las tenía todas consigo con Bordalás, y bueno, yo creo que eso ha sido el pie que ha dado, pues, a la no continuidad de Bordalás, aunque por merecimiento y por, bueno, yo creo que cuando un entrenador, pues, hubo un equipo, lo más lógico es que sigan desempeñando esa función, pero bueno, han creído que, como bien dice Edu, pues, el fútbol de Bordalás en primera a lo mejor no se ajusta o tienen otro entrenador que puedan hacer o crean que puedan desempeñar mejor su papel, pero bueno, yo creo que para Bordalás, pues, será un palo duro porque yo creo que por fin ya le había tocado la oportunidad de entrenar a primera, pero de momento se tendrá que esperar. Y ahora quedan banquillos, ¿no?, en segundo, de hecho, aún queda el rayo, que no veo con la estructura de los últimos años del rayo, no veo a Bordalás allí, y queda el Elche. No sé si Edu puede apuntar Bordalás a Elche o a Madrid. Ayer te lo comentaba, que bueno, que yo creo que Bordalás, ojo con que no cabe en el Elche, siempre han estado contentos con el entero José Bordalás. Bordalás también tiene un gran recuerdo de tierras helicitanas, así que por qué no firmar por el Elche. El único equipo que está sin entrar es el Elche y el rayo Vallecano, y la verdad que a mí me parecería, la verdad, un poco triste que un entrador que ha subido en equipo de primera edición se quedara sin trabajo este año, pero bueno, sabemos cómo es el mundo del fútbol y esperemos que Bordalás sí que encuentre al final equipo para entrenar esta temporada. ¿Aquí se ha hecho, Javi, más que patente que el fútbol no tiene historia? No, sobre todo, además, cuando consigues algo que prácticamente nadie daba por favorito a la vez hace casi un año y yo creo que, lo que hemos comentado, por merecimiento y por ser la gana pulso, yo creo que ha sido el equipo más regular en toda la liga y más sido, y al fin y al cabo piensan que no va a ser nada idóneo. Ellos son los responsables de tomar esas decisiones, pues lógicamente la afición no la comparte y bueno, yo creo que veremos a ver si le sale bien la apuesta o no. Sí, estaremos alentos. ¿Qué os parece, Pelegrino, Edu, Javi, como posible entrenador? Bueno, pues a mí ni fun ni fa, como se suele decir, tampoco opino mucho sobre este entrador. Veremos a ver si al final le ficha a la vez, pues lo que puede dar de sí. A la vez lo que tiene, está claro, es su objetivo, es mantenerse en primera división, como sea, sufriendo aunque sea este último partido. Así que bueno, veremos a ver si es el entrador que va a entrenar a la vez. Lo vimos en Valencia, Javi, tampoco es que hiciera un paso excepcional. No, hombre, es que si ponemos en una balanza Bordalás y Pelegrino, yo creo que Bordalás era un entrenador inexperto en primera, pero creo que su trayectoria la conocemos todos, sabemos su estilo y a lo mejor a veces es quedarte con lo bueno conocido, que es lo malo por conocer. Pelegrino, pues su experiencia en España no fue buena. Sí que bueno, quizás a lo mejor en Argentina a lo mejor ha tenido más éxito, pero es verdad que yo creo que si sale ese nombre hay que tener mucha confianza en Pelegrino si no hay otro detrás. Porque por ejemplo, si saliera el nombre de, por ejemplo, de Caparrós, de otros entrenadores que sí conocen la categoría y te dan la garantía por su trayectoria de que, bueno, lo puede hacer mejor que Bordalás, lo entendería, pero que su sustituido a todo pueda ser Pelegrino, pues me deja más frío todavía después de esa no continuidad del entrenador que ha extendido a primera división a la vez. Aprovecho que tenemos varios espectadores en el Hangout, pero sí que pueden comentar cualquier noticia de la Liga adelante o cualquier pregunta que la formulen que la responderemos. Vamos a cambiar de tema y me voy a dos equipos que creo que a día de hoy son la envía de la Liga adelante. El primero es el Girona, ya no solo por lo que ha hecho durante toda la temporada, sino porque ayer oficializó, bueno, hizo oficial algo que todo el mundo más o menos informado en la órbita del Girona y del Albacete sabían, que es que Portu llega para tres temporadas para el Girona. Edu, un muy buen fichaje, seguramente el jugador con más talento del Albacete en las dos últimas temporadas. Pues para mí la verdad que, como tú dices, jugador con gran talento, me parece fichajazo para el Girona, que bueno, ha estado rápido para que otros equipos nos adelantaran, porque la verdad que tenía ofertas de varios equipos, entre el Real League y más equipo de la Liga adelante, y bueno, pues ha sido rápido el Girona, que en tres días o cuatro desde que acabó la Liga, pues ya ha fichado a Portu por tres temporadas además, y bueno, pues a mí me parece un jugador con gran calidad. De los pocos salvables este año en el Albacete, que lógicamente un equipo que ha bajado a segunda vez poco se puede salvar, pero Portu es yo creo que un gran jugador para esta Liga adelante. Javi. Totalmente de acuerdo con lo que dice Edu, yo creo que Portu es un enorme fichaje para el Girona, que a pesar del otro palo que se ha llevado de no poder ascender, pues ha estado rápido, ha estado ya pensando a la próxima temporada, y se lleva a un excelente jugador, con mucha calidad, muy rápido, y más elementos para añadir a este Girona, que si mantiene el bloque, pues seguirá peleando por cumplir el sueño de jugar por primera vez en Primera División. Leí ayer un tuit de un aficionado, creo que es de la Peña Jandrista, que hacía una retalada de... Lo estoy buscando, pero no lo encuentro, y decía Pera Pons, Alex Graney, Borja García, Portu, y no sé qué nombre más añadía, y decía uno de los mejores centros... Venía a decir algo de uno de los mejores centros del campo de toda la Liga adelante, Edu. Pues sí, yo creo que totalmente de acuerdo contigo. No es mío, la formación, insisto, no es mía, pero... Ah, de Jandrista, sí. Sí, sí, perdón. Y bueno, no sé si Javi opina exactamente lo mismo. Sí, yo creo que además lo ha demostrado en esta última vuelta de Liga y en los playos. Yo creo que Pérez Pons y Alex Graney son los faros del Girona, donde precisamente son los que pone hoy. Y luego Borja García entre líneas hace mucho daño. Y además vuelve otra vez a ser ese jugador que destacó en el Córdoba por primera vez en segunda. Y con la llegada de Portu, pues lo que le añades es velocidad, verticalidad, chispa... Yo creo que totalmente de acuerdo con lo que dice la peña a los Jandristas. Me quedo en Girona, pero para las bajas. Ayer analizamos un poco la situación del Girona, cómo está para la próxima... Pero relacionado con el Girona, Javi, Edu, sois la otra envidia de la Liga delante. Parece que lo de Becerra, si no es hoy, es mañana o si no a finales de semana. Pues sí, lo de Becerra está muy cerquita. Y bueno, yo creo, como decías tú, como mucho yo creo que la semana, el viernes, apuntaba también el representante Isaac Becerra a una emisora equivalida a Cadena Ser, que como mucho quiere ser antes del viernes, o el viernes, porque Isaac Becerra luego se va a marchar de vacaciones también a Italia. Así que veremos a ver si queda todo cerrado ya. Isaac Becerra, pues como dices tú, somos una de las envidias de toda la Liga delante, porque yo creo que Isaac Becerra es un porterazo, es para mí anhelado de hace tiempo. Y bueno, si Braulio lo consigue al final fichar, pues la verdad que estaré muy contento y de que por lo menos Becerra, pues vista la camiseta del Real Madrid. Y si parece como apuntan nuestros compañeros de Puzer a Fichajes, que está hasta el 19, todavía es contento porque sería por tres temporadas. Pero bueno, como esto del fútbol es así, hasta que no se firme, pues no podremos decir nada porque le puede llegar una gran oferta a un equipo de primera edición y nos quedamos con cara de tontos. Aunque también, según decían nuestros compañeros de Puzer a Fichajes, podría incluir una compensación económica en caso de que el Real Madrid no tuviera al portero al final. O sea, no pudiera fichar a Isaac Becerra. Javi, fichaje espectacular, que seguramente la gran mayoría de equipos de segunda querrían. Sí, yo creo que se llevan a la piedra filosofal de este mercado de segunda. Yo creo que Becerra, pues, ha ganado. Y hablábamos aquí de que, bueno, Becerra, pues, si no sube el Girona, se va a ir a un primera. Pues, todo parece indicado, según las informaciones desde Valladolid, que se va a ir al cuadro de Puzera. Yo creo que quizás a lo mejor sorprende por esa decisión, pero yo creo que, bueno, Valladolid, pues, parece ser que no está haciendo lo del año pasado. Está ya planificando, está apostando por buenos fichajes. Hoy presentará a Guitián, luego tienen a un entrenador que además le da más balanza para que los jugadores se puedan decidir por el proyecto del Valladolid, como es Paco Herrera. Y yo creo que Becerra es el fichaje que todo equipo de segunda querría tener. Y si se lo lleva al Valladolid, pues, es un golpe de efecto que da. Y Leo, también a través de Manquirós, es una máquina, yo recomiendo seguirlo en Twitter, que es miembro de la Peña Jandristán. Nos caen bien, ¿por qué no decirlo? Pero, evidentemente, es una máquina que, respecto al tema fichajes, lo podéis seguir, es muy recomendable. Apuntaba hace un rato de que Ramallo no va a renovar con el Athletic Club y también tiene ofertas de segunda, entre ellas Numancia y Valladolid. Y quiero añadir, antes de dejarte la palabra, Edu, sobre Ramallo, sobre la posibilidad que pueda terminar el Valladolid, que me sorprende que Becerra escoja el Valladolid teniendo ofertas de equipos de primera división. Muy claro tiene que tenerlo. Sí, la verdad que sí que extraña un poquito, la verdad que Isabel Becerra, es verdad que es objeto de deseo desde hace ya varias temporadas, de la Valladolid Vázquez y del Real Valladolid. Parece que tenía como un acuerdo moral, incluso la anterior temporada, su vez es una Valladolid. Entonces parece que, bueno, pues yo creo que ese interés del Real Valladolid le ha halagado tanto a, en este caso, Isabel Becerra, pues que al final está con ganas de vestir la camiseta del Real Valladolid. Pero sí que es cierto que habiendo equipos como puede ser el Eibar o equipos de primera división, pues la verdad que se decida por un equipo de segunda división, que encima es verdad que es histórico, pero esta temporada ha sido pésima en el conjunto, que sí que extraña, pero bueno, pues veremos a ver lo que hemos dicho siempre. Yo es que soy tan escéptico que hasta que no veo la firma o que no lo hace oficial el propio club, que al final es lo importante, pues no me doy todas conmigo. ¿Y Ramallo? Y Ramallo, pues es un central que yo creo que, bueno, a mí me gustaría. Yo creo que sería un jugador que podría aportar a cualquier equipo también de la Liga de Arte, si fuera el Ravalío o el Numancia o el equipo que fuera, pero yo creo que tiene mercado para jugar en esta segunda división y veremos a ver al final quién se le lleva. Lo que está claro y parece claro es que no va a seguir en el Bilbao Atlético. No, 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 seguro que no va a seguir. Javi, Becerra en portería con Guitián y con Ramallo o línea de centrales. ¿Nada más? Sí, yo creo que apuntando desde ya al principio una de las carencias que tenía este Real Valladolid que da la defecencia, creo que se está de acuerdo conmigo en que ha sido el punto negro de este Real Valladolid. Y bueno, si se confirma, pues, además de si siguen contando con alguno, pues, Marcelo Silva o Samuel, pues, de momento yo creo que todo lo contrario del año pasado, como he comentado antes, de que está haciendo el Real Valladolid la planificación, desde un buen primer momento, pues, haciéndolo, parece ser que que tienen las cosas claras, haciendo las cosas bien, si se llevan a Becerra. Además, yo, pues, lo único, pero es que a lo mejor sufre demasiadas lesiones, pero calidad no le sobra y además yo creo que el Girona el año pasado demostró que era un gran central, lo ha demostrado también cuando ha podido en el Bilbao Atlético y sería otro gran refuerzo. Voy a un segundito a Vitoria, porque a mí llegaban ahí informaciones que el Alavés estaría interesado en Fran Mérida. Recordemos que renovó con el Huesca hace un paro de tres de meses aproximadamente. Supongo que también el Huesca pensando en que es un jugador que podía tener mercado un poco más amplio, ¿no? Y creo que no solo el Alavés interesado, sino que creo que también ha sonado que el Mallorca también iba un poco tras de él. Es un jugador edu con una calidad totalmente indiscutible, un jugador que en el Barça no triunfó, fue al Arsenal, en el Arsenal tampoco tuvo la continuidad que quiso, jugó con el Atlético de Madrid y finalmente, pues, buscó bajar, ¿no? Dar pasos atrás para volver a iniciar un poco su carrera deportiva y ahora parece que después de la temporada con el Huesca, donde ha tenido buenas actuaciones, pues el Alavés se fija en él para estar en el próximo, en este primer proyecto de nuevo en primera. Pues yo creo que Fran Mérida, yo creo que es un jugador también con muchísima calidad, como tú dices, ha pasado por grandes equipos y bueno, este año en el Huesca, sobre todo esta segunda vuelta, últimos partidos, ha destacado pero muchísimo y bueno, tiene ofertas de segunda división y tiene ofertas de primera del español y del Alavés y bueno, yo creo que tenía una... creo que el precio era 500.000 euros. Yo creo que 500.000 euros para cualquier equipo de primera división lo pueden pagar perfectamente, incluso con el equipo de la delante y creo que Fran Mérida puede incluso jugar en primera división. El Alavés supongo que con un nuevo contrato y el español hasta hace cuatro días, no, pero con Jen Hanchen, si no me equivoco se pronuncia así, que 30 millones por Roberto, pues evidentemente ahora el dinero parece que Javi tampoco le falta para comprar jugadores y menos si son 500.000 euros. Sí, yo creo que un nuevo español con la mano de... no voy a desrepetir el nombre, que te ha quedado muy bien. Del presidente de Rastar Group. Y yo creo que sí, que además como tú bien has comentado, yo creo que Fran Mérida en el Huesca ha encontrado la estabilidad, ha encontrado pues un fútbol, el fútbol que había demostrado que tenía tanto en las categorías inferiores del Barça, en la selección española y bueno, yo creo que si sigue encentrado y demostrando que es el futbolista que prometía, pues puede ser un fichaje tanto para Alavés como para el español, como si viene a Mallorca y también pues paga esos 500.000 euros de la cláusula de la restricción, yo creo que es un futbolista que todo el mundo sabe que tiene fútbol y lo único que le queda es demostrarlo. La verdad es que yo creo que tiene talento para... Tiene nivel, talento inherente normalmente, pero creo que tiene nivel para jugar en un primera división y seguramente no en un Huesca, que la temporada que viene en principio el objetivo es no solo mantener la categoría, que al final lo logró de forma holgada, ayer le pasábamos, creo que eran ocho puntos por encima del descenso a nueve del playoff, sino que tiene que ser no optar tampoco al playoff, pero acabar en una posición francamente cómoda y no sufrir durante más de 35 jornadas, que es lo que estuvo sufriendo el Huesca en su regreso a la Liga. Adelante. Sigo avanzando con la información de la segunda división y me voy al Tenerife, que va a ser uno de los puntos calientes de este mes de junio y julio. Ayer se presentaba Pierre Ligio Carovino, más conocido como Pierre como posible candidato a la presidencia del Tenerife, sustituyendo a Miguel Concepción, y en la presentación rajó de Pepi Luis Martí. No sé si es una muy buena manera de empezar, de pensar. Básicamente la rajada, y se puede comprender, pero a la par entiendo a Pepi Luis Martí, es que Pepi Luis Martí dio apoyo a la candidatura, no tanto a la candidatura, sino a Miguel Concepción para que siguiera como presidente del Tenerife. Yo lo entiendo, Edu. Si eres el presidente que te trae, lo más normal es que le desapoyo. Yo, Pierre decía, no, lo que tiene que hacer es concentrarse en ejecutar la plantilla la temporada que viene y no fijarse en lo que pasa en la presidencia. Pero es normal que si un presidente te ha traído, tú como mínimo muestres una cierta, no digo que des el apoyo expreso, pero des una cierta simpatía hacia quien te ha traído en el club. Bueno, como tú dices, yo creo que si es un presidente el que te ha traído, yo creo que mínimo que apoyar esa candidatura de ese presidente que a ti te ha traído. Yo creo que, vamos, yo lo veo lógico. Bueno, Pierre decía eso, pero también tiene que entender, lógicamente, que Pellis Martí tiene que apoyar al presidente que en ese momento le trajo y por el que ahora mismo está en el club deportivo Tenerife. Para mí, entendible totalmente Pellis Martí. También está la opción de no mojarse, ¿no? Yo me dedico, Martí, hubiera podido haber dicho, Javi, no, yo me dedico a los temas deportivos, lo que ocurre en la presidencia ya se resolverá y ya me dirán mi futuro. Bueno, pero yo creo que en realidad también tiene que estar pendiente de los factores externos, no solo dedicarse a entrenar, sino que si se encuentra un equipo inestable que tiene problemas, digamos que en la estructura de la presidencia o fuera del ámbito deportivo, pues es un hándicap más para tener a un equipo, pues ciertamente que no solo se pueda dedicar al tema deportivo. Es lógico que Pellis Martí diga eso, porque lógicamente quien apuesta por él es Concepción, es el que le da la oportunidad de estrenarse en un banquillo y que además de de la apuesta que le sale estupendamente bien, pues es normal que yo creo que apoye a Concepción, puesto que yo creo que le da la oportunidad de entrenar y bueno, lo que sí que es verdad que se junta un poco pues eso de decir, bueno, la estrella mítica de Tenerife que ha sido Pierre con un presidente que llegaría muchos años, que fue presidente de los subió a primera división, que bueno, a pesar de que luego ya sí que cuando ha bajado pues no ha logrado volver a extender, pues veremos a ver lo que pasa, pero yo creo que no ha entrado muy bien que digamos Pierre con esas declaraciones, puesto que a fin y a cabo Martí lo que ha demostrado es ganarse a pulso esa confianza que le dio Concepción haciendo una gran temporada desde que llegó al banquillo chicharrero. Decía, creo que no es ético, es el entrenador del Tenerife y si pierdes seis partidos seguidos te van a echar, porque el fútbol es así y ahí dirán que es porque prefería a otro candidato. Y además añadía, o también se quejaba de Juan Manuel Quintero que es el presidente de los veteranos del club que también se ha mojado y de hecho va en la candidatura de Miguel Concepción. Yo comprendo la crítica de Pierre pero cuesta compartirla, Edu. Pues yo como has dicho cuesta compartirla, pero bueno, lo que está claro es que va a ser un verano bastante movidito por las islas, por Tenerife, así que bueno, estaréis muy atentos a todo lo que sucede por allí. Y por Nano porque seguramente es una de las piezas codiciadas del Tenerife. Sí, Nano es un jugador muy importante para el Tenerife y que se puede que va a tener ofertas. Que a 14 goles marcó la temporada pasada para hacernos una idea, perdón, se me dio la cabeza, Naranjo en fase regular metió 15. Para hacernos una idea de los dos jugadores. Sí, por eso te digo que yo creo que bueno, que Nano ha hecho una grandísima, sobre todo segunda vuelta con el Tenerife y puede tener ofertas perfectamente. El Tenerife lo va a intentar retener porque es un gran jugador y puede ser un jugador muy importante para el club deportivo de Tenerife. Antes de que te marches, Edu, aprovecho que estáis los dos aquí y voy a hablar un segundito del Córdoba y del Culebrón Florinandone porque me interesa muchísimo lo que pueda decir Javi. El otro día salió Florinandone y dijo que él no quería seguir en el Córdoba. Mi pregunta es ¿por qué narices renuevas por 10 millones de euros el día 6 de enero? Si después a final de temporada te quieres marchar solo me lleva a una cosa que presidente y jugador pactaron los 10 millones y si llega una oferta en verano te vas. Javi. Sí, totalmente. Yo creo que ha sido el tema en estos días y bueno, si tú renuevas y renuevas a sabiendas de que tienes esa cláusula y te suben el salario de 60.000 a 300.000 creo que pasó tú sabes lo que estás firmando y luego si te quieres ir vale que no vas a pagar los 10 millones porque luego tienes que pagar los impuestos que se te llevarían a otros 10 millones casi. Por lo tanto yo creo que aquí pues la sartén la tiene el club totalmente pues es lógico su postura buscando pues ese beneficio que puede hacer pues hacer un traspaso el más alto de la historia del Córdoba ya no es 10 millones se dice que con una oferta de 6-7 millones el club lo aceptaría el problema es quién los paga porque realmente la pregunta es ¿Florín vale 6-7 millones? Pues te diría que no pero ahí está las cantidades las cláusulas y es lo que siempre se dice los fundadores están para respetarlos que luego no se hacen es verdad pero sí que es verdad que conocemos a Florín es una persona que en el campo pues es de sangre caliente y fuera de él también lo es lo he demostrado con las declaraciones de que no se puede permitir el lujo de volver a jugar otro año en segunda división es el riesgo que conlleva estar en un equipo de segunda división que a lo mejor luego no asciendes y pasa eso Una pregunta ¿por cuánto crees que vale Florín? Has dicho que 6-7 ¿no? ¿más o menos? Menos Sí Yo creo que 7 millones si ponemos la equivalencia de Naranzo que al final entre algunas cosas que yo leo que costó 3 otro que costó 1 y Naranzo es un jugador con una técnica mejor que Florín no tiene tanto gol pero sí que es verdad que bueno yo creo que entre 4 y 5 millones pero claro es que no es lo que yo opine es lo que un club esté dispuesto a pagar si está dispuesto a pagar 7 millones pues bienvenido sea pero analizándolo y fríamente yo creo que más de 5 en mi opinión no vale Florín había sonado para el Betis pero ayer se hizo oficial la llegada de William José al conjunto verde y blanco así que es una opción que de momento parece parada Edu ¿tú qué dices? Pues opino lo mismo que Javi que yo creo que Florín Andone no vale 7 millones yo creo que vale muchísimo menos y que bueno pues la verdad que pague un club ya 3 o 4 millones es bastante así que veremos a ver porque yo tengo todas conmigo que Florín Andone de algún equipo vaya a pagar eso así que veremos a ver lo que ocurre que yo creo ha demostrado Florín que es un gran jugador que es un gran goleador pero no tanto como para pagar ese dinero Javi ¿lo ves en primera a Florín o finalmente se va a quedar en Córdoba? Es que en primera es eso si el club busca 6-7 millones realmente quien los puede pagar pues son los equipos de la parte alta a excepción del español que con el nuevo inversor que tú has dicho pues esté realmente interesado que hay rumología de que el español también iba detrás de él pero no sé si realmente es verdad o no la única oferta que ha trascendido ha sido una del Fulham por 2 millones que ha sido rechazada yo creo que si realmente el club busca eso pues lógicamente en España no estaría no habría la forma de verlo jugar por lo tanto yo creo que lo más realista o sensato sería una un fichaje pues en Inglaterra también se habla de Rusia del Rubín Kazán que de Javi Gracia iba detrás desde el año pasado cuando estaba en el Málaga y Rubín Kazán es un equipo ruso que tiene bastante dinero y podría intentar pero en España se me hace un poco complicado no sé qué sea el Córdoba y al fin y al cabo pues las dos partes se pongan de acuerdo que lo vea difícil yo creo que vea un Córdoba sin florín el año que viene Edu ¿tienes algo más que añadir? Pues añadir con respecto que es verdad que no hemos dado a tiempo lo que te dije ayer que íbamos a hacer el programa y nos iban a tener contenidos y no íbamos a poder contar todos bueno en este caso pues el tema de las televisiones que no lo hemos comentado pues nada que bueno que parece que van a ser cuatro partidos en abierto por el canal de gol que está en pruebas y bueno pues la verdad que sí que es verdad que para la gente que anda muy mal económicamente pues yo creo que le viene mejor en los partidos así que se puedan ver en abierto pero la verdad que era una gozada no sé qué opinaréis vosotros el carrusel que daba Movistar Plus yo creo que al final van a ser yo creo que tenemos la sensación que van a ser dos partidos el sábado dos partidos el domingo más el partido del Plus para entendernos que va a seguir el domingo a las 12 de la mañana y los otros cinco perdón los otros seis van a ser vía stream o a no ser que llegue una oferta nueva no sé las autonómicas aquí la Forta va a tener dinero suficiente como para poder poner para apostar en segunda división otra vez no sé no sé cómo lo ve Javi sí yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Edu yo creo que el carrusel era algo pues muy bueno pero claro estamos en esa estamos en ese análisis de que claro ahora pues por todo hay que pagar pues yo creo que si se paga pues ese servicio que daba Movistar Plus era pues magnífico ahora pues bueno otra vez el cambio de plataforma bueno de plataforma no de otra vez de buscar saber cómo ver la segunda división cada año pues es de una forma diferente y quieras que no pues es un poco más real aficionado pero bueno yo creo que dentro de lo que cabe pues si piensas que el fútbol abierto pues realmente no tiene una cuota que digamos de seguidores fieles a no ser que den un partido de tu equipo pero bueno yo creo que si lo piensas pues bueno por la parte que toca pues cuatro partidos en abierto realmente está bien cuando solamente en años antiguamente pues solo lo daban uno y si eran autonómicas o a la antigua local ya te podías dar con un canto de los dientes pero bueno sí que es verdad que lo que tú dices de esos partidos en streaming no sé si serían en pago o no serían en pago ¿Principio por la voz de la liga como hace un par de temporadas? Pues yo creo que sí que es verdad que esa opción es también muy buena porque realmente tienes ahí la opción de ver tu partido por internet sí que es verdad que a veces fallaba de vez en cuando ese streaming pero bueno a lo mejor es primar más la calidad como lo hacía Movistar este año o no gastarse el dinero de aparte si eres ya abonado de algún equipo y tener que pagar por ver fútbol pues sí que se va sumando y bueno sí está la opción de cuatro partidos por televisión y luego por internet pues también eso que también gana el aficionado medio Y rápidamente Edu que te tienes que ir entiendo que el mejor entiendo no está confirmado que el Plus se queda el mejor partido de la jornada como hacía hasta ahora pese a que había muchas discusiones de cuál era el partido de la jornada pero nos vamos a encontrar jornadas con partidos muy muy interesantes en abierto Pues sí ya sabemos que bueno en esta liga de adelante hay muchísimos partidos muy interesantes lógicamente pues intentará Movistar Plus coger su partidazo pero bueno hay muchos partidazos que pueden ser también y que luego lo podemos ver en abierto así que veremos veremos a ver y bueno antes de despedirme decir que Alberto Guitián ya está casi siendo presentado me faltan dos tres minutillos ya para ser presentado a ver qué dice también Alberto Guitián en su presentación y decir también un comentario que va en contra de mi club porque yo creo que bueno que el Real Valladolid yo creo que cada uno puede hacer en su casa lo que quiera pero yo creo que como ha hecho el Real Zaragoza como ha hecho el Oviedo como ha hecho muchos equipos ponen las presentaciones aquí a puertas abiertas y aquí a nuestro Twitter al Twitter de Planepucera también nos están llegando quejas que por qué el Real Valladolid no hace las presentaciones a puerta abierta bueno ya lleva varias temporadas que no deja ver a sus aficionados a los jugadores pues sabrá el club lo que tiene que hacer pero la verdad que yo la verdad que no lo entiendo no entiendo muchas veces a los dirigentes de los clubes de fútbol cosas que decían los clubs Edu como siempre un saludo nos escuchamos un saludo para todos un saludo nosotros nos tomamos un pequeño respiro y volvemos con la parte final de Planeta Adelante Planeta Adelante una pausa y volvemos 3 O's que son sinónimo de calidad internacional son las 3 O's de Dolo Solutions hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales propiedades hoteles terrenos y viviendas de lujo si buscas los mejores beneficios no lo dudes Dolo Solutions pone en contacto al mejor producto nacional con los mejores inversores internacionales recuerda las 3 O's de Dolo son sinónimo de calidad internacional búscanos en www.dolo.com si tienes una empresa un proyecto o eres emprendedor y estás buscando la mejor liquidez te estamos esperando somos Yumi Invest inversión e inyección de capital para toda clase de proyectos internacionales no dudes en consultarnos no dudes en contactar con Yumi Invest captación de proyectos venta de empresas y la mejor liquidez para tus ideas en Yumi Invest no entendemos de fronteras contacta ahora mismo con nosotros en www.yumiinvest.com Planeta Adelante vamos a irnos al Lugo un Lugo un Lugo que ayer anunció los jugadores que no iban a seguir la próxima temporada cabe recordar que ya ha habido uno David Ferreiro que es nuevo jugador del Huesca lo decíamos ayer pero Paus Andros Fernando Vega Israel Puerto el propio David Ferreiro David Decoz David López Abel Molinero y Jonathan Pereira Jonathan Pereira y también hay otro jugador que es Sergio Marcos que estaba decidido por el Villarreal no van a continuar la próxima temporada trabajo para Luis César lo ha debido designar él obviamente pero estos jugadores no van a estar así que trabajo para la Secretaría Técnica y para el nuevo entrenador del Lugo Luis César San Pedro para confeccionar una nueva temporada además suena que evidentemente si llega una oferta suculenta por Pablo Caballero también podría coger la puerta de salida Sí y además mucho trabajo sobre todo en los laterales ha dicho Paus Cendros Fernando Vega David Decoz Decoz Molinero es verdad que tampoco sorprenden mucho los nombres puesto que eran jugadores que apenas habían contado salvo excepciones que por rotación o por sanción habían jugado pocos minutos a excepción de creo que Paus Cendros sí que sin la memoria no me falla la titular los otros pues bueno yo creo que sí que es verdad que es extensible la lista pero bueno yo creo que la segunda sesión son muchas bajas de los equipos y también muchas altas y sobre el Pablo Caballero pues como todos los equipos hablábamos también antes de terminar hice de Nano a poco que destaque un jugador de cualquier equipo pues ya está la intención de algún equipo más grande de intentar ficharlo pero bueno es como todo o como vemos ahora el Casa Forín aquí quien paga se lo lleva y en el caso de Pablo Caballero pues si algún equipo está interesado en llevárselo pues tendrá que pasar por caja sí iba a mirar a ver si encuentro lo que se da de Pablo Caballero lo que se dice que se podría pagar acudimos a la página de siempre que acudimos para mirar a la hora de traspasos el que me sorprende un poco es Pereira porque no ha hecho mala temporada en líneas generales yo diría es verdad que no es aquel Jonathan Pereira que de otras temporadas de cara al gol muy bien entonado pero estoy buscando la participación de Pereira en toda la temporada no sé qué delantera quiere el lugo para la próxima temporada pero era él en la parte final se sumó otro delantero y Pereira ha marcado nueve goles esta temporada ha participado en treinta y cinco partidos en toda temporada así que era un habitual tanto de de Milla primero como de Durán después no sé qué puede hacer que no siga una temporada más el valor ahora mismo de mercado de Pablo Caballero está situado alrededor de los quinientos mil euros Sí, yo creo que sobre todo sobre Pereira quizás a lo mejor es un tema más interno yo creo que ya lleva tiempo pues la forma más vulgar es decir dando tumbos yo creo que son ya varios equipos de los que no cuenta con él ya se está recorriendo pues muchos equipos y al fin y al cabo su rendimiento no ha sido malo pero tampoco ha sido que digamos de de redumbrón así que es verdad que bueno a lo mejor piensan que por la edad que tiene y por a lo mejor algún tema como comentó este deportivo sí que es verdad que PFN pues deshacerse de no contar con él y y otro buscarse otro equipo Jonathan Pereira pues sobre Pablo Caballero pues sí parece ser que todo está sobre los quinientos mil euros Fran Mérida al aplauso Pablo Caballero veremos a ver para para prácticamente ir cerrando el programa te quería preguntar cómo viste el playoff la final no no lo pudimos hablar el lunes cómo viste ese partido de vuelta entre el entre el Girona y el y el Osasuna no sé si te pareció que a lo mejor hubiera sido interesante llegar más allá de los 90 minutos a mí la sensación que me dio es que el Girona estuvo mejor en el partido pero tuvo ocho minutos malos en todo el encuentro y los Osasuna los aprovechó no necesito ni ocho aprovechó tres para meter el gol y llevarse la victoria sí a mí sobre todo el partido de ida me recordó la que planteó el Girona en Córdoba yo creo que fue de más a menos a pesar de que Osasuna empezó marcando cuando logró empatar en el Sadar pues el Girona estaba muy entero se le veía muy bien con las cosas claras pero las cosas del fútbol llegó el 2-1 y bueno mismo resultado que en semifinales y en Montilivi pues eso pasó pues un poco lo mismo con el único cambio de que sí empezaron muy fuertes en excepción de la eliminatoria de vuelta en Córdoba de Córdoba que sí que se lo tomaron con más calma yo creo que pusieron un ritmo muy alto y bueno yo creo que que sí que es verdad que hay una mano salvadora de Becerra en la primera parte y el Girona pues sobre todo sobrino sobrino dio un recital sobre todo en la primera parte excepcional y otra vez un arranque de del descanso malo como pasó en Córdoba como pasó en en Pamplona que le costó mucho a Girona y sí que es verdad que ese gol les hizo mucho daño y quizás ya pues vieron que no podía a pesar de que bueno en Córdoba pasó lo mismo marcó primero a Córdoba y en 15 minutos fueron capaces de remontar pero esta vez era lógico que con Osasuna con más oficio con más poder defensivo pues al final hizo valer esa no veterania pero sí saber jugar esos minutos dejándolo pasar donde prácticamente no había mucho fútbol logró logró el ascenso dos años después del descenso para así para para final gracias por tu visión quería saber la de él también la la supimos si no recuerdo mal también la de Dani pues hemos sabido un poco las opiniones de estos últimos días respecto al último partido de la temporada Nebo nos marchamos prácticamente con este comentario que nos dejaban ayer en el en el Evox de Planeta delante se espera un gran equipo por la capital de Asturias esta temporada no obstante dicho por nuestro máximo accionista no seremos ni el presupuesto más alto ni el más bajo aunque todos los años estaremos entre los cinco más altos sea segunda B o segunda esa es la filosofía de los mexicanos de hecho no necesita tirar la casa por la ventana simplemente pagando bien con lo que rodea el Real Oviedo ya vendrán algunos de los mejores de la categoría esta temporada si aspiramos al ascenso desde el principio veremos al final y para empezar Borja Valle se marcha al Depor sí yo creo que totalmente de acuerdo con la opinión del oyente no es y además ha demostrado no es necesario tener un mejor presupuesto de la categoría para extender no lo tenía la Laver no lo tenía Osasuna no lo tenía el Leganés y están en primera división yo creo que además el Real Oviedo pues como bien comentas es un equipo que por atractivo por filosofía y además tenador que puede influir pues se rumorea que Borja Mayoral habrá pedido la cesión a Real Madrid-Castilla también se habla de la posibilidad de Michu así que yo creo que seguramente como este año estará arriba y ahora pues hay que cubrir la baja de Borja Valle que se va al deportivo yo creo que es otra de esos jugadores que te da la segunda división que son muy buenos y que acaban en primera división y es una baja muy sensible para para el Real Oviedo una baja muy sensible que está de renovaciones creo que Susa no recuerdo mal que también el jugador apunta que va a salir del club bueno habrá una cierta renovación de cara bueno será Fernando Hierro el que tenga que decir qué jugadores quiere o no quiere para la próxima temporada Javi hemos finalizado como siempre agradecerte que hayas estado un día más en Planeta Adelante un placer nos escuchamos el miércoles que viene el miércoles que viene estás por aquí nosotros marchamos doy gracias a Álvaro en la parte técnica a Dolor Ayumi y a todos los oyentes escucharnos los que estaban también en el Hauncat gracias a todos también hay que recuperarnos en iVox nosotros marchamos en unos minutos volvemos con Planeta Fútbol Club Barcelona para comentar la actualidad del Barça y de los jugadores del Barça y nosotros aquí mañana a partir de las 10 hay un cambio a partir de las 10 mañana para comentar la actualidad de la Liga adelante así que hasta mañana después de la gran temporada que ha hecho y bueno yo por lo que he podido leer pero ciertas informaciones todo ha apuntado a una reestructuración a nivel de la Secretaría Técnica donde Sergio Fernández jugador del Hércules un central mítico en segunda pues no las tenía todas consigo con Bordalás y bueno yo creo que eso ha sido el pie que ha dado pues a la no continuidad de Bordalás aunque por merecimiento y por bueno yo creo que cuando un entrenador pues sube a un equipo lo más lógico es que que siga desempeñando esa función pero bueno han creído que como bien dice Edu pues el fútbol de Bordalás en primera a lo mejor no se ajusta o tienen otro entrenador que puedan hacer o crean que puedan desempeñar mejor su papel pero bueno yo creo que para Bordalás pues era un palo duro porque yo creo que por fin ya le había tocado la oportunidad de entrenar a primera pero de momento tendrá que esperar y ahora quedan manquillos quedan manquillos ¿no? de hecho aún queda queda el rayo que no veo con la con la estructura de los últimos años del rayo no veo a Bordalás allí y queda el Elche no sé si Edu puede apuntar Bordalás a Elche o a o a Madrid a él te lo comentaba que bueno que yo creo que Bordalás ojo con que no cabe no cabe en el Elche en el Elche siempre han estado contentos con el entrenador José Bordalás Bordalás también tiene un gran recuerdo de tierras inicitanas así que por qué no firmar firmar por el Elche el único equipo que está sin entrar es el Elche y el Rayo Vallecano y la verdad que a mí me parecería la verdad un poco triste que un entrador que ha subido un equipo de primera edición se quedara sin trabajo este año pero bueno sabemos cómo es el mundo del fútbol y esperemos que Bordalás sí que encuentre al final equipo para entrenar esta temporada aquí se ha hecho Javi más que patente que el fútbol no tiene historia No sobre todo además cuando consigues algo que bueno que prácticamente nadie daba por favorito a la vez hace casi un año y yo creo que lo que hemos comentado por merecimiento y por por será ganar pulso yo creo que que ha sido el equipo pues más regular en toda la liga y más y al fin y al cabo pues bueno piensan que no va a ser nada idóneo y bueno ellos son los responsables de tomar esas decisiones lógicamente la afición no las comparte y bueno yo creo que que veremos a ver si le sale bien la apuesta o no sí estaremos alentos ¿qué os parece Pellegrino Edu Javi como posible entrenador? Bueno pues ni fun ni fa como se suele decir tampoco opino mucho sobre este entrador veremos a ver si al final le ficha era a la vez pues lo que puede dar de sí a la vez lo que tiene está claro es su objetivo es mantenerse en primera división como sea sufriendo aunque sea hasta el último partido así que bueno veremos a ver si es el entrador que va a entrenar a la vez Lo vimos en Valencia Javi tampoco es que hiciera un paso excepcional No hombre es que Duos de los miércoles Edu Sánchez muy buenos días Hola buenos días Carles a todos los oyentes de Planeta Adalante también a Javi Serrano Javi Serrano buenos días Muy buenos días Carles, Edu y a todos los oyentes de Planeta Adalante Venga vamos con con el tema del día aunque no esté en primera división ya oficialmente no sé qué os parece ayer el Alavés anunciaba que no ejercía el año opcional a Bordalás y no es el entrenador y no será el entrenador del Alavés para el ascenso a primera división apuntan las primeras informaciones que Mauricio Pelegrino exjugador del FC Barcelona y del Valencia podría ser el entrenador del conjunto Albiazul Edu ¿qué te parece? Pues la verdad que no lo entiendo ayer más o menos que el Alavés lo hizo oficial cuando se estaba disputando el partido de España de la Eurocopa pues bueno decir que yo la verdad que no lo entiendo un entrenador que ya te ha subido a primera división te ha quedado campeón y la verdad que no cuentas con él pues ellos sabrán mejor que están allí en su propia casa en Vitoria y lo sabrán pero yo la verdad que no lo entiendo como es que piensan que Bordalás el fútbol que hace no vale para primera pero yo creo que se lo merecía y yo creo que era de recibo que lo hubiesen renovado para una temporada más o bueno para las temporadas que fueran pero yo creo que Bordalás tenía que haber seguido en Alavés y la gente está muy enfadada por Twitter la gente de Alavés Javi primeras impresiones sorpresa yo creo que todo eso no nos ha acogido pues como bien dice Edu pues y además de la forma que fue pues yo creo que nadie se esperaba que que no continuara Bordalás en el Alavés muy buenos días a todos bienvenidos un día más a Planeta Adelante el programa de planetadeporte.es donde repasamos toda la actualidad de la Liga Adelante hoy es miércoles tenemos que repasar todo lo que ha sucedido en las últimas horas en la Liga Adelante que ha sido mucho y muy interesante de hecho empezaremos el programa con un con un equipo que ya no está en primera división que ha estado en primera división y que ayer por la tarde noche nos sorprendía con una noticia es el Alavés que se ha cargado a Bordalás apunta que Mauricio Pellegrino podría ser el nuevo entrenador del Alavés lo hablaremos pero hablaremos del primer fichaje del Girona como ha sido Portu hablaremos también de los derechos quiero saber la opinión tanto de Edu Edu Sánchez como de Javi Serrano sobre los nuevos derechos de televisión hablaremos de Fran Mérida hablaremos de Pierre que ha criticado Pepi Luis Martí hablaremos de Enrique Martín y de la nueva temporada de Osasuna aunque recordemos que ya está en primera hablaremos también del Lugo hablaremos del Valladolid hablaremos del Culebrón Florín Andone tenemos muchísimos temas que hablar en el día de hoy como siempre estamos en directo en el Hangout en Youtube podéis comentar todo lo que queráis a través del Hangout ayer teníamos un comentario un anónimo a lo largo del programa lo leeremos porque también hablaremos del Real Oviedo así que durante el programa tendremos hablaremos leeremos ese comentario que nos dejaron en planetadeporte.es en la parte de radio o en nuestro Twitter arroba planeta delante podréis encontrar todos los programas día a día de Planeta Delante así que nosotros arrancamos aquí Planeta Delante visita nuestra web planetadeporte.es para leer las mejores columnas de opinión conocer las últimas exclusivas y disfrutar con el mejor contenido deportivo de la red el Deportivo a la vez se carga a Bordalastras lograr hace menos de un mes el ascenso a primera división Pelegrino apunta a su sustituto Fran Mérida objetivo del Deportivo a la vez tras su renovación esta temporada con el WSCA Porto es el primer fichaje del Girona para la próxima temporada Pierre critica a Pepius Martí por apoyar la candidatura de Miguel Concepción Enrique Martín ve a un Osasuna en primera de forma holgada si se trabaja igual que este año además Osasuna gana la primera batalla con E por el incumplimiento de contrato nueve jugadores del Lugo no renuevan ni quedan libres Pablo Caballero podría salir si llega una gran oferta y el Valladolid intensifica los contactos para ir cerrando la plantilla arrancamos Planeta delante y nos marchamos con nuestro minutos kh Non Son No Su